Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Gracias por ver el video. Gracias. Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Gracias. Bienvenidos a esta su casa, la casa de Dios. En este día de verano caluroso, con un viento suave que refresca nuestros rostros y que tal vez llegue a nuestros corazones para alentar nuestra fe, para que nos preparemos espiritualmente y continuemos conectados con nuestro Creador. Que este momento de silencio, que este momento de bienvenida sea como un viento, como el bálsamo que nos nutra nuestro corazón, nuestro espíritu. Venimos con esa ansia tremenda de encontrarnos con Dios, nuestro Creador, con Jesús, para que continúe iluminándonos en nuestro caminar en este mundo de retos. Pongamos nuestro corazón y nuestra mente abierta para que la palabra de Dios, los cantos y el compartimiento de cada uno de nosotros realmente resuene en nuestros corazones y nos dé esa paz espiritual de hermanos y hermanas que estamos en lucha de seguir adelante unidos con la fe, la fortaleza y la esperanza de que nuestra comunidad está gozosa de participar en todos los eventos, en todos los ritos que realmente incluyamos, el amor, la vida que Dios nos da. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios bendiga a cada uno de ustedes y pues que este servicio nos anime y nos nutra espiritualmente a todos los que estamos aquí. Amén. 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 Se pueden sentar por favor. Bienvenidos a este día en que Dios ha actuado en nuestras vidas. Bienvenidos a este día en donde los milagros que Dios nos da se siguen cumpliendo en nuestras vidas. En donde nos damos la oportunidad de salir de esas sombras y entrar en la plena luz que Dios nos ha dado para reflejar su amor ante el mundo. Que cuando el mundo pide que nos mantengamos quietos, Dios nos pide que abramos la boca y que alabamos su nombre. Cuando el mundo pide que nos sentamos, Él nos pide que nos levantamos y hagamos obra de su presencia para cambiar el mundo. Una obra, una obra a la vez, una vida a la vez. Soy reverendo a Alejandro Escoto, su humilde servidor, que con mucho empeño, mucha pasión, comparto el mensaje que hay un lugar para nosotros. Y aquí en la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana de Los Ángeles, donde compartimos la experiencia de la gracia y el amor incondicional de Dios. Donde somos invitados para buscar ese amor, especialmente personas de ambiente, sus familiares y amistades. En donde tenemos esta oportunidad de estar entre personas de la misma mente, mismo espíritu, donde podemos educarnos sobre nuestro propósito en esta tierra. En donde podemos socializar con personas con el mismo objetivo. Hacer este mundo un lugar un poco mejor y celebrar nuestra diversidad y unidad a través del amor inclusivo de Dios. Amén. Amén. Se va a pasar el tableta de registración. Regístrense, por favor. Van a notar que hay una cajita donde pueden marcar si desean hablar conmigo. No esperen que yo les llame. En el boletín van a notar que está mi propio celular, mi correo electrónico, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Twitter. Hay diferentes maneras en que me pueden alcanzar. No esperen que yo les llame. Alcánzame. Para que así podamos estar trabajando juntos en la obra que Dios nos ha dado. Sus oraciones son tan importantes. En un momento vamos a cantar al Padre Nuestro. Y tenemos la oportunidad de escribir nuestras peticiones. Dar gracias a Dios por los milagros que han manifestado en nuestras vidas. Y también pedirle a las personas que necesitamos, que necesitan encontrar bienestar, salud. Quizás hay algo en tu vida que está pasando. Quizás hay alguien en tu vida que está pasando por una temporada difícil. Escríbalo. Dios no necesita que lo escribimos, pero cuando dos o más piden en nombre de Dios, algo poderoso sucede tanto en tu propia vida, como la vida de la comunidad, como la vida de la nación y la vida del mundo entero. Y seguimos con el Salmo responsorial y luego el Padre Nuestro. hermanos y hermanas, nos sentiremos a prueba entre elegir lo mundano o lo que Dios ha reservado para una vida plena. Permitamos que su presencia guíe nuestro camino hacia el amor verdadero y la misericordia. Pueblo. Bendito Dios, somos tu gracia, donde estamos cubiertos en tu amor y la paz. Guíe nuestro entendimiento y nuestro camino para elegir lo que realmente es una vida plena en tu presencia. sentiremos cansancio e intranquilidad, pero aún en momentos así, Dios nos guiará y ayudará a seguir adelante, confiando en su misericordia y amor verdadero. Pueblo. Dios bendito, te pedimos que llene nuestro corazón en tu presencia para vivir en tu paz en verdadera armonía con nuestras razones. Habrá momentos en que veremos a Dios actuar en nuestras vidas y llenos de su espíritu, cantaremos un cántico nuevo, un himno de alegría a nuestro Dios. Pueblo. Somos tu presión, oh Dios bendito, y cubiertos en tu amor. Gracias, gracias, mi Señor, por actuar en nuestras vidas, sobre todo, por aumentar nuestra fe. Por favor, nos ponemos de pie para cantar la oración que nuestro Señor nos enseñó. Si se sienten cómodos, se pueden tomar de las manos. Padre nuestro que estás en los cielos, y en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen de comer, santificado sea tu nombre. Y que el mundo se entere, de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros. Y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu voluntad. Y se niegue a la basura, la violencia y la mentira hasta desaparecer. Así en la tierra como en el cielo. Hágase que no, Señor, ayúdanos, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y que la naturaleza se reparta entre la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas. Como tú nos enseñaste. A querer a tus hermanos y a sabernos perdonar. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. Y no nos dejes caer en la tentación. Y no nos dejes caer en la tentación. Y no nos dejes caer en la tentación. Lo bonito, lo cristiano, y el amor del corazón. Y líbranos de mal. Bendícenos, Señor. Escúchanos, Señor. Bendícenos, oh Dios. Escúchanos. Sabemos que tu amor, misericordia y bondad es suficiente. Lento para la ira. Y tu amor es una dura una eternidad. Y sabemos, oh Dios, que todo lo que tenemos. Todo lo que está de por venir. Las bendiciones que hemos recibido. Todo es debido a tu gracia y tu amor. Y por la guía constante que tú nos has dado. Y nos sigues dando por medio de tu Hijo amado. Nuestro Señor es Salvador Jesús. Jesús, gracias te damos. Sinceras gracias por ser la fuente de amor y luz inogatable. Esa luz que necesitamos cuando estamos enfrentando esos momentos difíciles. Esa luz que necesitamos cuando estamos enfrentando problemas y obstáculos. Y todo por la presencia del Espíritu Santo. Que nos da la fortaleza necesaria para seguir adelante. Con la sabiduría suficiente en el momento que lo necesitamos. Y la luz que ilumina el próximo paso. Y sabemos, oh Dios, que cuando te necesitamos, tú estás presente. Cuando tocamos, tú contestas. Cuando te llamamos, tú estás a nuestro lado. Y cuando te buscamos, te haces descubrir. Y por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesús. En nombre, sobre todo nombre. Confiados en ese poder. Seguimos pidiendo por los quienes buscan trabajo. Por las personas con grandes necesidades. Tú sabes lo que son. Sean de cuerpo, sean de mente, sea de espíritu. O quizás alguien a nuestro lado que está batallando. Tú sabes lo que necesitan. Por los desamparados. Sea tú el refugio. Sanación para los enfermos. Luz para los incrédulos. Y aún el día de hoy, siguen personas que predican el odio, discriminación. Usando tu santa escritura para justificar. Permite que la luz ilumina sus ojos. Para que puedan reconocer que tú no tienes huérfanos. Que aquí no hay hijo e hija que tú desprezcas. Que todos somos iguales ante tus ojos. Sin importar cómo nos presentamos. También pedimos, oh Dios, por todas las personas que están arreglando su estado migratorio. Y que tu Espíritu Santo siga inspirando a los gobernantes de este país y de todo el mundo. Para que actúan justamente al referente de una legislación migratoria. También, Dios, no nos cansemos. Cantamos de pedir por la paz. Que la paz empiece con nosotros. Que seamos nosotros portavoces, obreros de la paz. Y que esa paz sigue llegando a todos los rincones del mundo. Donde hay desacuerdo, acuerdo. Falta de comunicación, comunicación. Caos, paz. Guerra. Que domine tu presencia para atraer armonía y paz entre todos los seres humanos. También, oh Dios, seguimos pidiendo por nuestras parejas. Que domine el don del amor. La paz, el base fundamento de sus relaciones. Por nuestras familias. Niños y ancianos. Pedimos que tú sigues transformando nuestras vidas. Para que seamos un reflejo de tu amor en este mundo. Y también, levantando en voz alta las peticiones de nuestra comunidad. Nuestras oraciones y solidaridad para con la familia de Frank Carrido y Willy Soto. Que nos fallecieron en Guatemala la semana pasada. Roguemos a Dios por el alma de Jesse Romero. A quien, a sus escasos de 14 años. Pierdo la vida en manos de la policía. Por mi tía Teresa Sánchez. Que está grave en el hospital. Pedimos que tu mano, oh Dios, caiga encima de ella. Que tu espíritu se envuelve. Que se haga tu voluntad y no nuestra. Si es tu voluntad de sanarla, sánala. Que se restaura, restaúrala. Y para que ella pueda ser un testimonio vivo de la obra que tú cumples en nuestras vidas. Y si tu voluntad es otra, que podemos tener un sentimiento de aceptación. Y dar gracias por lo que tú has cumplido en nuestra vida. Seguimos. Para que la sanación de mi hermana y su esposo. Se encuentre y que pueden encontrar la solución mejor. De manera posible por sus problemas. Señor, te pido bendición y luz y protección para toda mi familia. Y por el eterno descanso del sobrino de Benigno, Paolo César. Quiñones de Mata. Te pido, Padre, que fortalezca a Benigno, a su familia. Con salud y con protección. Bueno, finalmente, ilumínanos, oh Dios. Sin ti no hay vida. Sin ti no hay esperanza. Sin ti seremos como vagabundos buscando respuestas y sentido en este mundo. Ayúdanos a encontrar que seas tú la ancla de nuestra vida. Y para que podamos estar enfocados en tu presencia. Para que sea tu voluntad nuestra. Y seguir adelante cumpliendo lo que tú estás pidiendo que cumplimos. Todo para ser los servidores que tú estás pidiendo que seamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Con el poder del Espíritu Santo. Porque tuyo es el reino. El poder y la gloria para siempre. Amén. Amén y Amén. Amén y Amén. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues Él procede de nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Mi nombre es Enrique Hernández y la primera lectura fue tomada de la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Hermanos y hermanas, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de su muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Hermanos y hermanas, Palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! La palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Mi nombre es Jimena Martínez. Proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 1 al 14. ¡Gracias! 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 En el principio ya existía la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que Él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la Palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de Él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Y son hijos e hijas de Dios, no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios lo ha engendrado. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Esta es la Palabra de Dios. Te alabamos por Dios. Yo me alejé con los que me decían, a la casa de Dios bailemos. Yo me alejé con los que me decían, a la casa de Dios bailemos. Yo me alejé con los que me decían, a la casa de Dios bailemos. Yo me alejé con los que me decían, a la casa de Dios bailemos. Yo me alejé con los que me decían, a la casa de Dios bailemos. Yo me alejé con los que me decían, a la casa de Dios bailemos. Cuando encuentro al alma a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando encuentro al alma a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando encuentro al alma a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando encuentro al alma a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está ascendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está ascendido. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar. Porque el fuego del Señor, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está ascendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está ascendido. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar. Porque el fuego del Señor, en mi corazón está, nadie lo podrá pagar. Nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor, en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que hay diferentes maneras de alabar a Dios. Nomás recuerden que es un espacio común. Entonces, si van a gritar, tomen en cuenta cómo afectan a las personas. Ok, gracias. Es como un regaño público, ¿verdad? Sin nombrar nombres. ¿Quién aquí está visitando por la primera vez? Levanten las manitas. Siéntate, Corey. Allá atrás, bienvenida. Bienvenido. Gracias. ¿Es la primera vez? ¿De veras? Acá abajo. Tanto tiempo que nos hemos conocido, ¿verdad? Bendiciones. Tienen tantas opciones cuando se trata de iglesias y optaron de llegar aquí. Gracias por llegar a la una y media de la tarde, que es en el medio de su día. Pero eso me dice que, alabando a Dios, que Dios es tan importante para ustedes. Recuerden que antes de poner su teléfono en vibración o apagarlo, no lo tienen que apagar, tomen una foto, hagan check-in en Facebook y comparten con sus amistades que están agradecidos de estar aquí en la casa de Dios. Advertencia. El primer posting que hacen, sus amigos y amigas y familiares los van a juzgar. Porque la realidad es que somos del mundo. Y tenemos que existir allá en el mundo. Y siempre, yo siempre les digo que tus amigos y amigas te van a decir, ¿con esa cara llegaste a la iglesia? ¿Y qué respuesta le vas a dar? Claro, es la única cara que Dios me dio. Amén. ¿Verdad? ¿Y alguien celebrando cumpleañero o cumpleañera de la semana pasada a la semana que viene? Nadie, ¿no? Vamos a pasar la canción. Pasemos la canción. Y antes de seguir, aunque no llegó hoy, estaba aquí el jueves, pero yo sé que su pareja está cumpliendo años, puede ser que salieron. José Mario González es el ángel de la semana. Él canta en el coro. Él es de Salvador. Llegó a los Estados Unidos en 1980. Inicialmente, su obra, él empezó a llegar cuando la iglesia estaba en Franklin y Kenmore, hace unos cuantos años, antes de mudarnos aquí. Su ministerio empezó en 1980, cuando se involucró con el grupo juvenil de la iglesia de Santo Tomás el Apóstol. Allí, además de cantar con el grupo juvenil, también tuvo la dicha de cantar en presencia del Papa Juan Pablo II, cuando vino en 1987. Él iba hacia alcance a los vecinos alrededor de la iglesia. También asistió a muchos grupos, tanto como cofacilitador y administrativo con grupos luces. La cual ya no existe, pero no sé si aquí algunos recuerdan grupo luces. Latinos Unidos contra el SIDA. Programaba ferias de salud. Iban a las escuelas para hablar sobre VIH y SIDA. También ayudaba mucho con bienestar. Y ahora, además de cantar con voces de alabanza, también es asistente pastoral y es parte del equipo del ministerio eucarístico. Y a veces visita personas que están en el hospital, en este área. Él sigue llegando a la iglesia por su espiritualidad, la convivencia. He creado muchas amistades aquí, que para él valen muchísimo. Y siempre se me olvida cuánto tiempo él ha compartido con su pareja. 27 años con su pareja, Juan Carlos Padilla. So, damos un aplauso, aunque no está, pero... Él me llamó en la mañana, el fin de semana se sintió mal y le diagnosticaron vértigo. Por eso no vino. Ah, perfecto. Ok, perfecto. So, gracias. Y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Compartimos la paz de Cristo. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidas a la casa del Señor. Muy felices estamos, que nos visitas hoy. Brindo tocar a tu corazón. Dame la mano, hermana de Jesús. Dame la mano, hermana de Jesús. Por el tesoro y monte, paz y amor. Hoy te doy la bienvenida a la casa del Señor. Porque doy la bienvenida a la casa del Señor. Mientras el voto se habla, el Espíritu de oración. ¿Se pueden sentar? Gracias Dios por la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias por encontrarte en cada esquina, en cada calle, en cada lugar poblado y no. Gracias por tener la oportunidad de recibir el Espíritu que nos da ese fuego, esa pasión, ese conocimiento. Que no debemos de temer lo que no conocemos. Y tener ese espíritu de esperanza. Pero como seres humanos, a veces desconfiamos. Cuando algo está cierto, cuando sabemos si lo podemos ver y tocar, tenemos esa seguridad que todo va a estar bien. Pero cuando no tenemos esa seguridad, cuando no tenemos esa plena confianza de no verlo, tenemos que confiar en ti. Entonces, por esa razón, en el nombre de Cristo Jesús, yo invoco la presencia del Espíritu Santo. Cúbreme con esa presencia. Toca mi mente. Disminuye lo que no es de ti. Para que me pueda enfocar en ti, solamente en ti. Toca mis ojos, mis oídos, mi labio y boca. Para que te pueda ver en cada rostro, en cada vida, en cada aspecto de tu creación. Para que te pueda escuchar. Para que pueda proclamar tu palabra sin temor alguna. Toca mi corazón, mi espíritu. Rodeanos con esa presencia espiritual y darnos de conocer de tu calor. Para darnos de cuenta que estamos unidos a ti como a cada uno de nosotros. Y todo para la edificación de tu pueblo. Y el pueblo dice. Amén. Bueno, hemos estado en una serie de sermones acerca de la importancia de relaciones. El cielo es el límite. Que cuando estamos en una buena relación. Tanto con nosotros mismos y con otras personas. No hay nada que se puede alcanzar. Que cuando nos sentimos bien. Se siente que podemos alcanzar la estrella más alta en el universo. Mientras seguimos teniendo los pies firmemente plantados en la tierra. Ayer yo tuve el. Ay, para mí es una gran bendición hacer quinceañeras. Quinceañeras y bodas. Aunque voy a confesar. Me encanta hacer funerales. Me encanta. ¿Y por qué? Porque me encanta dar esperanza a las personas en luto. Entonces, me encanta hacer una presencia amorosa. Cuando personas están en su peor estado emocional y espiritual. Pero cuando se trata de quinceañeras. Ver la juventud. Había una niña preciosa. Dieciséis años. De raíces aztecas. Y sus amigos y amigas. Los chambelanes. Así se dice. Los chambelanes. Que estaban presentes. Esta iglesia estaba ya casi llena. De personas que vinieron para felicitar a esta niña. Y me dio cuenta que la esperanza aviva. La esperanza está a nuestro alcance. Ahora, ¿qué va a decir? ¿Qué va a tener que ver una niña de dieciséis años de la esperanza? ¿Verdad? Que ella todavía depende de su familia. No trabaja. No tiene vidas que pagar. No tiene una hipoteca o renta. No tiene que pagar un carro. ¿Qué se yo? ¿Verdad? Pero la esperanza que va a crecer. Va a madurar. Y ser una persona que vive con integridad. Y cuando vivimos con integridad. Empezamos a poner en ejercicio un valor tan crítico. Para nuestra persona y nuestras relaciones. Tú puedes ser la peor persona en este mundo. Gente puede hablar peces de ti. Pero si tú eres una persona con integridad. Sin eso no hay esperanza. No hay fe. Y no hay amor. Y yo he aprendido que la integridad es la luz. Es el bastón. Es la... Yo lo puse en la carta semanal. La... 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 Bur... Bur... El... 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 Campas. Burbu... ¿La burbuja? Brújula. La brújula. La brújula. La brújula de nuestra vida. Que siempre vamos a llegar en donde está... Hay dos caminos. Dos. Uno. Un camino fácil. Lo conoces. ¿Verdad? Eso te da la felicidad. Eso te da todo lo que tu cuerpo desea. Y quizás lo que alguien más desea. Para que tú seas feliz. El otro. El otro. Es que te va a gustar. Te da enseñanzas. Te da pruebas. Te da pruebas. Y te da dolores. Porque la integridad. Cuando se pone en práctica. Te va a permitir crecer y madurar. La cual es algo doloroso. La integridad es una virtud necesaria. Para nuestras relaciones. Sin la integridad. No hay relación. No hay relación. No hay relación contigo. Y ni hay relación con alguien más. Y una persona. Para ser una persona íntegro. Debe de reconocer las consecuencias. De todo lo que piensa. Y todo lo que hace. Y si las consecuencias. Van a tener un efecto positivo. O un efecto negativo. No hay nada en medio. Positivo o negativo. Y cuando se trata del espíritu de Dios. En nuestras vidas. Siempre te va a llevar a esos puntos. Para que todo lo que tú piensas. Todo lo que tú dices. Y todo lo que tú haces. Tenga un efecto positivo. En las personas con que tú estás involucrados. Y créeme. Es una gran responsabilidad. Es algo tan fuerte. Y tan poderoso. Que cuando tú te das cuenta. Que lo que todo lo que tú haces. Puede afectar a alguien más. Es algo temeroso. Pero no somos llamados. Para retirarnos. O huirnos. Más bien. Para mantenernos firmes. En la fe y esperanza. Que si podemos decidir correctamente. Y si podemos hacer lo correcto. Y no tanto para nosotros. Aunque vamos a beneficiar. Pero para la gloria de Dios. Y el bienestar de los que nos rodean. Para que nuestras relaciones estén valenciadas. Un gran ejemplo. Yo puedo decir una verdad. Y a la misma vez puedo ocultar algo. Que es dañino. Es dañino a alguien más. En este caso. La verdad. La verdad. Quizás. No es 100% afecto. Yo sé que aquí. No todos hablan la pura verdad. ¿En dónde estuviste? Oh, yo fui a la tienda. Pero no estaba. Porque sabiendo que si tú dices la verdad. Va a causar problemas. ¿Verdad? ¿En dónde está la niña fina? ¿Verdad? Esas. ¿Cómo se dicen? Esas mentiras piadosas. ¿Verdad? Those little white lies. ¿En dónde está la niña? De ser una persona íntegro. Así se dice íntegro. Y una persona que sacrifica la integridad. Todo ser humano lo hace. ¿Verdad? Vivir una vida de integridad. Según la doctora Brene Brown. La cual yo he estado citando la doctora Brene Brown. Si no han leído sus libros. Yo los recomiendo. Rising Strong. Y ahí te voy a ver el otro libro. Y voy a. Rising Strong. ¿Cómo se dice en español? Más tarde se les voy a decir. Son libros tan poderosos. De una psicóloga. De una psicóloga que aprendió. Que ser vulnerable. Ser frágil. Ante el mundo. Es tu fortaleza más grande. Porque la gran realidad es que personas a menudo. Se quieren ver fuertes ante las personas. ¿Qué pasó con Jesús? Se presentó frágil. Sufrió. Murió. Y resucitó. Y resucitó. Nosotros. A presentarnos frágiles. A sufrir. Y créeme. Un aspecto de ti. Tiene que morir. Y al final de morir. Tú vas a resucitar. Resucitar. Alguien nuevo. Resucitar. Renovado. Resucitar. Con una nueva. Una nueva mente. Y perspectiva. Y cuando todo el mundo. Te está haciendo burla de ti. La persona que sale más fuerte. Eres tú. Eres tú. Y ese es el poder de Cristo en tu vida. Te pueden tumbar. Yo estaba hablando con este Peter. El jueves. Me estaba preguntando. ¿Cómo estás? Y yo le estaba contando. Estoy más o menos. Pero yo le dije. ¿Me pueden tumbar una vez? Me levanto. ¿Me pueden tumbar dos veces? Me levanto. Y créeme. Me han tumbado tres veces. ¿Y qué pasa? Me levanto. Y cada vez me levanto más fuerte. Cada vez que los tumban. Se levantan más fuerte. Y eso no es obra tuya. Es obra del Espíritu Santo. Y una persona íntegro. Reconoce de dónde viene su fuerza. Una persona sabe la línea fina. Y cuándo la debe. Y cuándo no la debe de cruzar. Y cuando nos damos cuenta. De dónde vienen nuestras fuerzas. Con cada amén. Con cada gloria. Con cada aleluya. Allí viene tu fuerza. Pero es fácil proclamarlo. Es otra cosa vivirlo. La integridad. Cuando se vive. Créeme. Se va a manifestar en tus propias vidas. Se va a manifestar. En la manera que tú. En la manera que tú. Te tratas a ti mismo. La poeta. Maya Ángelo. ¿Quién ha escuchado de Maya Ángelo? Maya Ángelo. Es una autora increíble. Ella dijo. Yo no confío. A la persona que no se ama. Yo no confío. A la persona que no se ama. Tú puedes decir. Todo el mundo. Te amo. Te quiero. Pero si tú estás viviendo. Tu vida en tal manera. Que no estás. Reflejando amor propio en ti. No eres una persona íntegra. Y cómo no estás. Ejemplos. De la falta de auto amor. No te cuidas. Abusas tu cuerpo. Todo lo que haces. Lo haces en exceso. Los hábitos. Te consuman. Las emociones. Te consuman. Una persona íntegra. Sabe la balance. Y créeme. Tú me puedes decir. Que me amas todo el día. Pero si tú no eres reflejo. De ese mismo amor. La manera que tú estás viviendo. Tu vida. Cómo te voy. Cómo voy a confiar en ti. El espíritu de Dios. Es un espíritu. Que te enseña. Si vas a cuidar a alguien más. Cuídate a ti primero. En dónde vas a encontrar. Las fuerzas para amar a alguien más. Si tú no tienes amor para ti. Cómo vas a sanar. Si no estás sanado. Cómo vas a levantar. Si no te puedes levantar. Cómo puedes empujar. Si necesitas que te empujen. Una persona íntegra. Reconoce el valor. De la fortaleza. Del espíritu en su vida. Y reconoce el balance. Entre su humanidad. Y su divinidad. Reconocer que en cada momento. Se debe de vivir. Y actuar según. Nuestros valores. Yo me recuerdo. En el curso de. Creo que era. El curso de las relaciones. Yo pedí que gente. Escribe cinco valores. Cinco. No son muchos. Hay gente que puso casa. Carro. Trabajo. Dios estaba por allí. Hay personas que pusieron. Familia. Salud. Yo. Yo. Para mí. Dios. Hoy. Estaba en el servicio de las once. Y empecé a llorar. Y yo le dije a Dios. ¿Por qué te amo tanto? ¿Por qué te amo tanto? Yo no sé por qué. Es que. Que estoy tan consumido contigo. Y si tú me hubieras. Tú me. Si tú me hubieras dicho. Si tú me hubieras dicho. Hace 20 años. Que yo iba a ser hoy. Yo te hubiera dicho mentiroso. Y créeme. Que yo había hablado a Dios. Y le he llamado mentiroso. Muchas veces. Porque no ha cumplido con lo que yo creo es importante. Con lo que yo creo es importante. ¿Verdad? Pero. Cuando uno se da cuenta. Que el amor que uno tiene para Dios. Y cuando te consume. Ese amor. Se va. Se va. Trasladar. En amor para ti. En amor para alguien más. Eso te hace una persona íntegro. Porque lo que es importante para ti. También va a ser importante para alguien más. Cuando tú te cuidas. También vas a cuidar a los quienes tú amas. Porque para Dios. Dios quiere que tú estés balanceado. Dios quiere que tú estés fortalecido. Dios quiere que tú estés nutrido. Dios quiere. Dios quiere. ¿Y ustedes qué quieren? Cuando permitimos que el Espíritu de Dios. Nos dé las fuerzas necesarias. Y la integridad. La cual es tan importante para nosotros. Y cuando la vivimos. La pensamos. Y la hablamos. Créeme. Algo va a cambiar en ti. Tus valores van a cambiar. Vas a tener más respeto para ti. Y para las personas a tu alrededor. Vas a ser una persona bondadosa. No porque quieres que la gente te ve. Porque nace de ti. Vas a poner en práctica. La dignidad. De todos los seres humanos. Sin importar cómo son. Oh. La quinceañera de ayer. Ella era una chica heterosexual. Sus madrinas eran dos lesbianas. Sus padres heterosexuales. Yo no sé qué eran los otros niños. Pero había uno que era muy maricón. Completamente. Y para mí. A quince años. Que se puede cruzar las piernas. Y tirar su pelito. Para mí. Era algo gracioso. Y bonito. Sabiendo que él estaba en el lugar apropiado. Y aquí no había alguien. Que lo iba a amanecer. Y es eso. Es algo bonito. Que cuando uno puede vivir una vida íntegra. Y reconocer. Que todo lo que haces. Todo lo que tú haces. Tiene implicación positiva. Porque te importa. Te importa. Si alguien está feliz. O alguien sufre. Te importa. Cuando tenemos compasión. Misericordia. Amor propio. Amor por nuestros semejantes. Y por supuesto. Amor a Dios. Y créeme. Que los frutos. Que resultan de la integridad. Son el resultado. De nuestro reflejo interior. Si tú estás bien contigo mismo. Si tú. Si el amor que tú tienes. Es sincero. La integridad va a resaltar. Querer o no. Va a resaltar. Y tú vas a empezar. A preocuparte. Por tus semejantes. Pero no antes. De estar bien contigo mismo. Porque cómo vas a dar. Si no tienes. Cómo vas. Cómo vas a salvar a alguien. Si tú estás perdido. Cómo vas a alcanzar a alguien. Si tienes miedo. De dejar lo que está. Lo que está en tus manos. Imagínate. Qué es más importante. Lo que está en tu mano. O la vida que se está perdiendo. Enfrente de ti. Y si tienes miedo. Dejándolo. Por ejemplo. Alguien se molesta. Con tu amigo. Lo empieza. A molestar. Fácilmente. Tú puedes. Dar la vuelta. Y decir. Good luck. O te puedes poner. Enfrente de él. En medio. Para protegerlo. Esas son. Situaciones difíciles. Porque tú estás poniendo. Tu vida. En riesgo. Yo no te puedo decir. Cuántas veces. Yo he puesto mi vida. En riesgo. Porque me importa. Me importa. Cuando alguien. Está sufriendo. Porque me recuerdo. Que es. No tener. Nadie. Yo les he dicho. Tantas veces. Que nuestra casa. Es una casa. De entrenamiento. Para los testigos. De Jehová. No sé. Si es cierto. No. Pero así lo llamo. Me recuerdo. Que un día. Llegaron. Dos testigos. De Jehová. El más grande. Tenía 21 años. El más pequeño. Tenía 14 años. Y como siempre. Tienen su. Tienen allí. Lo que tienen que decir. Y yo les dije. Wow. Ustedes empiezan desde. El vientre. ¿Verdad? Y el más grande dijo. Sí. Y yo les dije. Con una condición. Voy a escuchar. Lo que tú. Tienes que decir. Si tú me escuchas a mí. Y ellos dijeron. Ok. Está bien. El niño. De 14 años. El teenager. Jovencito. Dijo su discurso. Y eso se pregunta. Si yo contesté. Y me dijo. Ah. Sí. Ese está correcto. Eso es lo que dice la viña. Ah. Sí. Eso es lo que dice la viña. Terminó con su discurso. Y luego yo le dije. Yo soy gay. Bueno. Se le abrieron los ojos. Al. 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 Al niño. Y. 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 El de 21 años. A ese punto. Yo ya miré que estaba nervioso. Y no sabía si. Se debería de. De jalar. Ese niño. De 14 años. De salvar. Lo del. 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 Homosexual. ¿Verdad? Pero se. Empeoró la conversación. También dije que yo era VIH positivo. El niño grande sabía que era. El niño pequeño no lo sabía. So. Yo se lo expliqué. Bueno. A ese punto. El de 21 años. Ya estaba bien arrepentido de llegar a la casa. De allí yo empecé a explicar que cuando yo era niño. Yo era muy afeminado. Y yo le pregunté. ¿Sabes qué es eso? Y. El niño como más. Bueno. El grande. Ya tenía miedo. De lo que estaba contestando el niño. Porque yo. Cuando decía. No. Yo se lo explicaba. ¿Verdad? Yo expliqué con movimientos. De que era afeminado. Yo sé todo eso. A ese punto. El niño de 21 años. Ya se quiso morir. ¿Ok? O sea. Que yo sabía que quiso pedir. Que la tierra. Se lo. ¿Eh? Se lo traga. Y luego de ahí. Yo le dije. Cuando yo era. Cuando yo tenía tu edad. Los niños de la escuela. Siempre. Me molestaban. Yo era víctima de bullying. Yo le dije. Yo le pregunté. ¿Tú sabes qué es eso? Y me lo explicó. En forma de un niño. De 14 años. Y luego le pregunté. ¿Hay gente. Diferente en tu escuela? Sí. ¿Tú has visto. Otros estudiantes molestar. Estos niños. Sí. ¿Tú has dicho algo? Y se quedó quieto. ¿Tú has hecho algo? No. No. Y yo le dije. Tú. Has hecho bullying. Si tú no has dicho algo. Es como tú. Estás tirando la piedra. Bueno. Ya quiso llorar. El niño de 14 años. Yo le dije. Eso te enseña tu religión. De estar quieto. La integridad. Nos enseña. Hable. Alza la voz. Cuando todo el mundo te dice. Cállate. Alza la voz. Cuando todo el mundo. Decide sentarse allí. Y no hacer nada. Levántate. Cuando todo el mundo. Se quiere retirar. Tú toma el paso adelante. Y cuando alguien está en daño. Tú. Ponte enfrente. La integridad. Nos enseña. Que el coraje. Que expresamos. Es más poderoso. Que cualquier comunidad. Es fácil. Dar la vuelta. Con la esperanza. Que alguien más va a llegar. Lo que yo recuerdo. Superman. No existe en la vida real. Tampoco la mujer maravilla. Nosotros tenemos que ser Superman. La mujer maravilla. Y Spiderman. No. Más bien. Cristo Jesús. Para dar sentido a nuestra vida. Y para permitir. Que alguien más puede sentir. Que es vivir con dignidad. Con honor. Con valor. Con respeto. Con amor. Porque créeme. Si tú sacrificas. Tu integridad. El peor. Lo que te puede pasar. Es vivir con remordimiento. Y vergüenza. ¿Por qué no hice algo? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no hice eso? No puedo creer que lo hice. Es horrible vivir con esos. Esos sentimientos. Y esos pensamientos. Por esa razón. Proverbios 4. 25 y en adelante. Nos dice. Mira siempre adelante. Mira siempre de frente. Fíjate bien. En donde pones los pies. Y siempre pasarás terreno firme. No te desvíes de tu camino. Evita andar. En malos pasos. Toda persona. En su debido tiempo. Tendrá la oportunidad. De ejercitar la integridad. De la manera que hablamos. Con alguien más. La manera que actuamos. Con alguien más. La manera en que vamos a actuar. Con calma. O con. Un espíritu caótico. Es preguntar. ¿Qué a mí motiva? Si tú. Si tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Para obtener tus sueños. Entonces. ¿Estás dispuesto para. Pisatear la gente en tu camino? Muchas veces. Es algo interesante. Muchos de ustedes saben. Que el año pasado. Perdimos tres pastores. Yo fui el único. Que decidió quedarse. Y créeme. Que por poco. Me salía. Y había gente. En este que me dice. Alex. Tú has estado aquí. Tanto tiempo. Tome tú las decisiones. Yo le dije. Yo no quiero tomar decisiones. Que no me corresponden. Yo no soy así. Yo no soy así. Yo no quiero. Pisto. Pisto. Pisotear. Solamente. Para llegar. A cierto punto. De la escalera. Y cuando una persona. Actúa. En una manera. Íntegro. Créeme. Gente te va a buscar. Gente te va a respetar. Gente te va a necesitar. Y eso es exactamente. Lo que sucede. En esta iglesia. Y más. Dios me busca. Dios me necesita. Y Dios pide. Que yo esté en los momentos. En donde me necesita más. Y por esa razón. Todos los ejemplos. Que hemos visto. En la Biblia. El ejemplo. Del buen samaritano. Nadie paró. Menos. El buen samaritano. En donde. En donde Jesús. Nos invita. Amar a Dios. Con todo corazón. Toda alma. Toda fuerza. Con toda mente. Y amar a semejante. Como a nosotros mismos. Es reconocer. Que vivir una vida. De integridad. Es vivir de tal manera. Que cuando cumplimos. Nuestros sueños. Y nuestras metas. Nadie. Nadie. Incluso. Uno mismo. Es afectado. De maneras negativas. Para que así. Ser una persona. Íntegro. Nos permite ser. Una expresión amorosa. Sobre. Nuestra persona. Y todas las personas. En donde no vamos a temer. La vulnerabilidad. Créeme. Que gente va a hablar de ti. De todos modos. No importa. Si tú haces. El bien o el mal. Gente va a hablar de ti. Hazlo. Para que haya. Una consecuencia positiva. Donde la integridad. Nos permite escoger. Sin duda alguna. El coraje. Sobre la comunidad. Para que enfrentamos. Los obstáculos de la vida. En manera. En donde vive la esperanza. Voy a terminar. Con este relato. Yo la encontré. Como ejemplo. En el internet. Ya sabes. Como creer todo. En el internet. En una tienda. De un centro comercial. Una pareja. Se acercó. A comprar un artículo. La joven. Que estaba. En la caja. Registradora. Les atendió. Sin darse cuenta. Que al darles. El cambio. Les regresó. Mucho más dinero. De lo que les correspondía. La pareja. Que tenía prisa. Tampoco se dieron cuenta. Del error. Que la joven. Había cometido. Al darles el cambio. ¿Alguien ha experimentado. Con eso? Que te han dado. El cambio. Ya fuera. Del centro comercial. Fueron a un restaurante. A revisar. Su billetera. La pareja. Se dio cuenta. Que había recibido. Mucho dinero. En cambio. Al parecer. Unas cincuenta veces más. De lo que habían pagado. Se había dado. Una confusión. De la denominación. De los billetes. La persona. Le dijo. A su pareja. Que deberían ir. De inmediato. Al devolver. Lo que. No les pertenecía. Y regresaron. Al centro comercial. Enseguida. Al cercarse. Hacia la joven. Que les había atendido. La llamaron. Aparte. Para no avergonzarla. Ante otros. Ni complicarle la vida. La persona. Le dijo. Señorita. Usted me dio dinero de más. Como cambio de la compra. Que hice hace unos minutos. Aquí le devuelvo su dinero. Deme lo que es correcto. Y tenga más cuidado. La próxima vez. La mujer. Se quedó. De boca abierta. Y se sentó responsable. Entonces. Llamó su gerente. Y le explicó. Lo que. De lo que se trataba. La gerente de la tienda. Se acercó. Prestó a la pareja. Asombrado también. Y le explicó. ¿Ves esa cámara? Esa cámara. Ha grabado todo. De que usted hizo la compra. Cuando se le dio cambio de más. Y ahora que usted ha regresado. Ese dinero. Que por error. Se le dio. Nuestra compañía. Quiere honrarle. Y pedirle. Que nos permite publicar. Este hecho. Ejemplar. Que ya casi. No se da en estos días. La persona. Un tanto nervioso. Se. Aludido. Y aludido. Tomó de brazo. De gerente. Y la tienda. De centro comercial. Ustedes creen. Que es una persona. Íntegro. Es una persona. Que. Que vivió. La integridad. Sí. Obviamente. Es verdad. No he terminado. La persona. Un trato. Un tanto nervioso. Y aludido. Tomó el brazo. Al gerente. De la tienda. Del centro comercial. Y el voz baja. Le dijo. Señorita. Me honra mucho. Lo que me dice. Pero. Olvídese. De lo ofrecido. Si usted hace eso. Me pondrá. En muchos problemas. Yo soy una persona. Casada. Y la persona. Que está conmigo. No. Es mi pareja. De eso se tratan. Los chismes. Oh my God. Yo leí eso. La primera vez. Oh my God. Ese es para mi sermón. Una persona. Una persona. Puede ser bondadoso. Pero no una persona. Íntegro. Una persona. Puede ser misericordioso. Pero no. Íntegro. Una persona. Puede ser. Y no vivir. Con la integridad. Todo está basado. En la intención. Y lo que te motiva. Hoy tenemos. Una gran decisión. Siempre vamos a tener. Dos caminos. Escoge. Con buen juicio. Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a esta casa de Dios Ha llegado la hora de dar nuestras ofrendas y Dios bendice al dador alegre Yo les pido que no solo abran su billetera sino también su corazón Para darle a esta iglesia un poco de lo que tanto Dios te ha dado Esta iglesia como decía el pastor, ya solo hay dos pastores porque estamos pasando una crisis financiera Y abre tu corazón para dar un poco más si puedes Mira lo que vas a dar, dalo con alegría, no importa cuanto lo des Y no solo tiene que ser dinero, también necesitamos ayuda en el coro, ayuda en un baterista Ayuda aquí en esta iglesia Mira el pastor estaba diciendo de una quinceañera, de una transgénero que vino a hacer sus quince años aquí ¿En dónde más? Vemos para que podamos seguir manteniendo esta iglesia abierta Para que podamos venir y sentirnos que nadie nos rechaza por ser lo que somos Así que abre tu corazón hermanos Es más que una canción Es más que una canción Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Como te vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas Lo que te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu piel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir Por que me vengo a bendecir Porque me vengo a bendecir Aquí 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 Hoy te vengo a bendecir Amado Dios, te damos gracias por estas ofrendas que mis hermanos dieron el día de hoy, Señor, multiplíquelas en abundancia, en amor, en prosperidad, en trabajo, Señor, y a los que no pudieron dar, bendícelos también, Señor, porque esta es tu casa de adoración y gloria, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en estas ofrendas, Señor, para que nuestra iglesia siga con las puertas abiertas y seguir dando ese cambio que necesita el mundo, Señor. Gracias por todo. Amén. Amén. Oremos, acepta, oh Dios, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que a cambio de ofrecerse lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu vida vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito seas, oh Dios, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, oh Dios, por este fruto de la vida y del trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, oh Dios, por este fruto de la tierra. Acerta, oh Dios, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Dios nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Dios, bendiga en tus manos nuestra sacrificio, para que nuestro bien y en todas sus santas iglesias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos nuestros corazones. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias a nuestro Dios. Es justo y necesario darte gracias siempre. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Santo, Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, tú nos concedes que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, oh Dios, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra, te adoran proclamando tus alabanzas. Y también nosotros, junto con los ángeles, te aclamamos por siempre cantando. Y también nosotros, junto con los ángeles, te aclamamos por siempre cantando. Y también nosotros, junto con los ángeles, te aclamamos por siempre cantando. Y también nosotros, junto con los ángeles, te aclamamos por siempre cantando. Y también nosotros, junto con los ángeles, te aclamamos por siempre cantando. ¡Santo eres tú! 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 ¡Divino de adoración! Mi corazón ofrezco a ti Santo eres, Santo eres, Santo eres tú Santo eres, Santo eres, Santo eres tú Santo eres en verdad, Dios, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Salvador nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Dios misericordioso, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios El cual, la víspera de su pasión, tomó pan Dando gracias, bendiciéndolo Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por toda la humanidad Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Así pues, Dios nuestro Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre De tu hijo y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Cristo nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María Madre nuestra Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Dios que esta víctima de reconciliación Traiga la paz Y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tus servidores tanto aquí como por todo el mundo Y todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Dios misericordioso A todos tus hijos e hijas dispersas por el mundo Acuérdate también oh Dios de tus hijos e hijas Pesamente Jesse Romero Frank Carrido Willy Soto César Quinones de Mata Que nos ha precedido con el signo de la fe Y duerme en el sueño de la paz A ellos oh Dios Y a cuantos descansan en Cristo Conceda este lugar de consuelo Y de la luz Y de la paz Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes entre nosotros Por Cristo Con él Y en él A ti Dios omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Cordeo de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordeo de Dios que quitas el pecado del mundo Danos a la paz Este es el Cordeo de Dios que quita el pecado del mundo Bendito los invitados a la cena de Salvador Cristo yo bendito de su vida Y una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Unido en este cáliz Sientan para nosotros Alimentos de vida eterna Hermanos y hermanas El perdón de Dios es universal Y con Cristo Y en Cristo En la unidad del Espíritu Santo Si aceptamos su perdón Entonces perdonados seremos Juntos Oremos Dios mío Con todo mi corazón Y a ti De todo lo que le padece Al fallar y al miedo a ti Que eres este poder En el tiempo De ser amados De todas las cosas Que son las cosas Propongo Con el momento De la vida De la vida No volver a fallar Y a la mar De todo lo que te llamar En el día Que estén Que nuestro Señor Jesús les conceda la paz y perdón en estos días. Se pueden sentar por favor. Aquí en la iglesia fundadora de la Comunidad Metropolitana de Los Ángeles celebramos una reunión plenamente abierta. Es decir, que toda persona es invitada a comulgar y participar en la Santa Cena. Si su tradición religiosa es recibir el sacramento de reconciliación de un sacerdote. Les recordamos que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, ya nos ha brindado nuestra reconciliación a través de su vida, sufrimiento, muerte y resurrección. Aquí no existen barreras entre ustedes y la Santa Cena. Los ministros eucarísticos tomarán la hostia y lo mojarán por intención en el fruto de la vid y harán una breve oración. Si su deseo es comulgar sin la oración o si no deseas comulgar, pero deseas la oración solamente, nos tienes que decir. La mesa está servida y todos y todas son bienvenidos a la Cena de Salvador. La mesa está servida y todos los días. 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 A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Que tu Espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis trajezas, mis pecados, todo rindo a ti. Tu bondad será la historia que prodigue por doquier. Y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis trajezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuanta paz a mi albada. A su causa recosado y su amor, mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis trajezas, mis pecados, todo 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 rindo a ti. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes hermanos y hermanas, pues estoy aquí para invitarnos y recordarles que todos los miércoles a partir de las 6.45 de la tarde tenemos un círculo de oración, ojalá y nos puedan acompañar en nuestra capilla de Nuestra Señora de Guadalupe que se encuentra aquí a un costado de nuestra iglesia, también recuerden que seguido de eso tenemos el estudio bíblico que es de 7.30 a 9 de la noche dirigido por nuestro Pastor Alejandro, ojalá y nos puedan acompañar. También tengo un par de anuncios más aquí, les quiero recordar que todos los viernes recibimos despensa aquí para las personas que lo necesitan, pero estamos muy cortos de personas que nos ayuden a recibir la despensa. La única persona que está aquí ayudando ahorita y otra persona es Nian, levanta tu manita Nian, es que si alguien quiere venir entre 11 y 1, más o menos varía un poquito el tiempo, puede ser 10 y media, 11, 11 y media, 1, depende, el viernes pasado solamente había una persona, después llegó otra para recoger toda la despensa. Entonces si alguien quiere donar eso, ratito es ahora, dos horas, hablen con Nian para que le den su número de teléfono para poder tener la despensa lista, y el sábado si pueden ayudarnos también a repartirla a partir de las 7 y media de la mañana, porque se empieza a dar la despensa a las 8, de 8 a 10 de la mañana se le reparte la despensa a todas las necesitadas. Ya hay un par de personas que nos ayudan, Adrián, Jeff, Avilés, pero también necesitamos más personas para que nos puedan ayudar a repartirla. Pero el viernes es muy importante, como me dijo Nian, para que no esté solito recibiéndola, espero que se puedan comunicar o hablar con él para que nos puedan ayudar, muchas gracias. También les recuerdo que hoy voy a estar vendiendo boletos a 5 dólares, voy a estar rifando ya, gracias a todos ustedes que siempre me traen cosas para rifar, tengo un tratamiento para el cabello, tengo también un tablet, una tableta con toy y estuche, ese es buenísimo, ese va a estar bueno, ese yo lo quiero. También tenemos unas gorras, unas gorritas ahorita que aunque el verano ya está por pasar, las gorras nunca estorban para ir al gimnasio por ahí y usarlo, así es que recuerden, voy a estar vendiendo boletos a 5 dólares después de nuestro servicio y abajo en el salón de convivencias con limonada, cafecito, pan dulce, que por ahí un chico muy guapo nos trae pero no quiere que diga su nombre y no lo voy a decir. También les recuerdo que el 27 de agosto, sábado, nos vamos a donde Peter, nos vamos a la playa, vamos a la playa, como siempre digo, vámonos a la playa, enseñar o no enseñar cuerpo, pero vamos a la playa a jugar un rato, a jugar voleibol, a comer, a beber, no bebidas alcohólicas, recuerden pueden llevar aguas frescas, refrescos y comida para compartir y pasar un buen tiempo porque ya se está terminando el verano, así es que más información aquí en su boletín. También les recuerdo que tenemos a la escuela de USC, tiene un servicio dental, provee servicios gratuitos, así es que para más información, Very Human, que está aquí al mediado de su boletín, hay más información para que las personas que necesiten cuidado dental puedan beneficiarse, que es gratis, imagínense con lo caro que es que me arreglen las muelas, Dios mío, y esto es gratuito, así es que ojalá puedan hacer esto posible todos los que lo necesiten. También los invito para el domingo 28 de agosto, va a haber una quermés, este es un día de campo anual patrocinado por Bienestar, esto es en el Parque Belvedere, que está por el este de Los Ángeles, allá por la calle Tercera, así es que para más información, hay estos folletitos chiquititos a la salida ahí junto a la canasta, para las personas que quieran ir después del servicio, se van a la quermés un ratito para apoyar a Bienestar, también con su presencia. Bueno, y sin más ni más, eso es todo, gracias. Y antes de que se me olvide, tenemos la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, fue donada por Arturo Rube Calva, él se lo regaló a su mamá hace años, ella ya tiene 10 años de fallecida, y él me lo dio el día de ayer, el día del festejo de Nuestra Señora de la Asunción, es el día de mañana, se la quisimos poner ahí junto con Sagrado Corazón en Nuestra Señora de Guadalupe. El amor y el Espíritu de Dios esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Última canción, y si se la saben, bailen. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar más alto que él, tan bajo que no puede estar más alto que él, tan alto que no puede estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. de estar en tu presencia y que este día sea un día donde empezamos a vivir con integridad y llevar a cabo el mensaje de tu amor a toda persona llévanos con bien a cualquier lugar que vamos a ir para que así la semana entrante podamos regresar alabando tu nombre en alto en Cristo siempre la gloria amén el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso ¿cuál es el amor de Dios? tan alto que no puedo estar pasando bien tan alto que no puedo estar pasando bien tan alto que no puedo estar pasando bien Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres, pues Dios te creyó con esa gran diversidad, tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual, o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. Yo te doy la bienvenida, no importa de dónde estás, si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme a revalejandro, arroba, mccla.org. El correo electrónico de nuevo es revalejandro, arroba, mccla.org. Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el Internet, solamente hagan clic en el botón donar. Gracias. Y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que pueden llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós.